Mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira y tras mentira. Todo mentira. Estoy flipando. Cada día flipo más, eh. O sea, cada día me... Esto supera un nuevo nivel. Ayer por la tarde, por la mañana, el mediodía, antes de comer, me encontré con este perfil. El caso es que uno de los artículos que vendía Rainbow Diana era este Sonic Blasman. Había más fotos, ya se borró el artículo, había más fotos y lo tenía a 70 euros. Ah, pero eso es bien... Wow. Estaba en muy buen estado, la verdad es que está muy bien cuidado y por detrás también estaba muy bien y tal y no sé qué, no sé cuánto. Bien, vosotros sabéis que si lo compro a 70 ya no lo voy a ganar. A ver, el Sonic Blasman no es un título que me llame mucho. A ver, lo quería de pequeño, antes de tener la super, solo por eso me llama. Es un juego malote como Beat'em Up, solo que es raro, sí. No estoy dispuesto a pagar altas, altas cifras por él. Pero bueno, sabía que, joder, 500 como mínimo había que ofrecer. A 70 iba a pasarlo de siempre, que lo iban a vender, lo iban a comprar, lo iban a no sé qué, lo iban a... Bueno, le hablé y le ofrecí directamente 500 estando el juego a 70. ¡Comor! Y en ese momento apareció como reservado. Entonces ya vi que se lo había comprado otro y ya vi que algo raro hacía. Hola, no sé si está vendido. Te ofrezco 500 euros. Un saludo. Hola, no está vendido. No, está más que vendido. Está más que vendido. Pero es que me está escribiendo tanta gente que no doy abasto. Vale, sí, por 500. Y dije yo, uy, voy... Paso. A teme por culo. Dije yo, yo pensé para mí. Bueno, paso de pagar 500, yo sé que está bien de precio y tal, pero paso. Porque además me la va a liar, ya se la acaba de liar seguramente a uno y me la va a liar. Entonces quise cubrirme las espaldas, un poco. Si se podía uno cubrir las espaldas de alguna manera. Antes lo tenías como reservado. ¿Qué garantía hay de que no me vuelvas a hacer lo mismo que le hiciste al chico que lo compró antes? Porque Gualapón me va a retener más de 500 euros. Pues si lo compras con envío te lo mando. Saldrá en el estado. Pero sí, pero imagina que viene alguien y te da 600. Prefiero envío que andar quedando con tanto dinero. Yo no, 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 estoy saturada de tanto mensaje. Te entiendo perfectamente. Pero de verdad que con eso me vale. Yo no me fiaba mucho, pero dije, bueno, es compra por Wallapay, tira pa'lante y que sea lo que Dios quiera. Ya claro, pero te valía antes con 70 euros, creo, ¿no? Es que sabes, ya me ha pasado otras veces y son más de 500 euros. Lo que no sabía que costaba eso. Bueno, ahora la curva la tengo yo. Y Gualapop te los retiene de la cuenta. Lo sé, pero 500 euros me parece razonable. Bueno, 500 euros le parece razonable. Confírmame que el juego está perfecto por los lados de la caja y no tiene decoración por el sol y cosas así, roturas pintadas, etc. No, no, no. El manual igual no está rajado ni eso. Dice, está perfecto. Te puedo mandar las fotos que quieras. Son de mi marido, de cuando era joven. Yo no sé si son del marido, del exmarido, del actual marido o del anterior marido. Podemos hacer cábalas de lo que sea aquí. ¿Por qué no los ven del marido si son del marido? Vale, venga, pues adelante. Dije yo, vale, venga. Que sea lo que Dios quiera. No me fío nada. Es que me ha escrito la gente y me ha dicho que era un precio regalado. Yo no tenía ni idea, la verdad. La gente es tan envidiosa que no pueden ellos comprarlo por 70. Sabotean el acuerdo para que el que se lo llevó por 70 no se lo compre. Pensar correcto es lo que hago. Y así la gente tenga que pagar más dinero. No me parece el juego para comprar un segundo. Hubo lío porque la gente empezó a reportarle el artículo. Seguramente que se lo vendió no a uno, sino a dos o a tres. Bueno, me dice, te doy mi teléfono si quieres. Y hablamos por ahí. Yo, vale, venga, toma mi teléfono, agrégame al WhatsApp. Pasamos al WhatsApp. Tatán. WhatsApp. Hola, soy Diana de Wallapop, la chica del juego de Nintendo. Hola, Diana. Princesa. Ahora sí me sale, pero no me deja comprar. Vale, genial. A lo mejor ha mosqueado alguno. No puede ser porque uno máscito enfadado. No, me extraña. Tal, tal, ahora lo pongo otra vez un momento. Es que estoy trabajando. Luego a la tarde trabajamos. Ahora no puedo, vale. Te lo compro, llega a casa. Comprado, le he dicho. Y dice, vale, ya lo veo. Muchas gracias. Pues mañana a ver si te lo puedo mandar. Yo creo que sí. Voy a buscarlo en la caja a ver si veo algún plástico de burbujas o algo para que no se estropee con el envío. Bueno. Genial. Había comprado, supuestamente, un Sonic Blasman por 520. Y dije yo, no hay cambios por el Secret of Mana. Vendo el Secret of Mana por esta misma cantidad. Y compro este, como si fuese un cambio. No lo vendo ni por más ni por menos. Lo vendo por lo mismo para cambiar un juego por otro. Sabía que había dos interesados en el Secret of Mana. Que eran Adel Shishoko y un coleccionista famoso de las Zen. Que no voy a decir quién es. Adel Shishoko pasa por X motivos y este coleccionista decide quererlo. Y yo le digo 560GI para negociar hasta los 530. Es decir, 520 más los 10 de envío. Para que me salga la pre. Uno a uno. Pues al final negocio con él. Vendí el Secret of Mana. Me deshice de él. Yo lo quería cambiar. No tenía intención de venderlo. Pero de esta manera hacía como un cambio. Pues a las 7 y pico de la tarde me llega un mensaje de Wallapop. ¿Y adivináis? ¡Oh no! El envío se ha cancelado. ¿Por qué me persigue la desgracia? No solo el envío se ha cancelado. Esta tal Diana, si es que se llama así, o esta chica. Me ha bloqueado de todo lo habido y por haber. Del WhatsApp. Me bloqueo de Wallapop. La respuesta típica cobarde. Me escondo de este tío que me da vergüenza decirle que lo he vendido o que no sé qué. La llamo por teléfono una vez. No contesta nadie. La llamo otra. Me cuelga. Lo intento otra vez. Me cuelga. Y digo ya bueno. Vale. A este chico ya le he hecho el trato. No se lo voy a deshacer. Así que el Secret of Mana se lo he enviado ya esta mañana. Y Diana no daba señales de vida. Es que aquí pasa una cosa muy curiosa. Nosotros podemos pagar 500. Pero yo también podría haber pagado 1000. O 1500. O 2000. O 2500. O 3000. O 3500. Si me da la gana y si realmente quiero el juego. Porque ya hemos pagado esas cantidades en otros artículos que realmente nos interesaban. La ha cagado primero porque ha actuado de forma cobarde. Yo intentando explicarle quién éramos nosotros. Y que podríamos darle más que nos diga la oferta. O intentar conseguir a ver si habla con nosotros. A ver por qué. Cuál es la oferta. Y si queremos darle más dinero o no queremos darle más pasta. Hasta por la mañana que me escribe esto. Y curiosamente somos nosotros los culpables. Parece que somos nosotros los culpables. ¿Cómo podemos explicar esto? Hola perdona pero es imposible que vaya a correos. Ya no hablen los sábados. Y por eso me bloqueas en Whatsapp, en Wallapop y en toda... Oh por favor di la verdad. No sé en una puta palabra ¿no? Di algo que sea verdad. Y no lo sabía. Además me han ofrecido el doble. Así que lo siento pero he cancelado el envío. A pesar de que ya sé que te había dicho que no lo iba a hacer. Te pido disculpas. Pero te devuelve el dinero Wallapop no te preocupes. También me dijo el chico que me lo compró. Que ya había hablado contigo. Y te lo había dicho él que se lo quedara. ¿Habéis leído esto? Si llegas en el stream esto quizás se entendería que fuese algún retrito. Algún rol del stream. Que alguien se haya inventado esa historia para convencerla de que me lo envíe. Que ya había hablado conmigo. Y por qué ya no me mandó un mensaje en ese momento preguntándome si eso era puto verdad. Otra mentira más me está contando. Vamos esto tiene de verdad. Esto tiene de verdad lo que yo de físico cuántico. Y si es verdad la gente tío inventándose unas patrañas y unas cosas por los artículos. Es la puta selva ¿vale? Es como las barranquillas. Es que esto se tiene que terminar alguna vez. Porque esto no es bueno para ella. Porque ella si no sabe lo que cuesta un artículo. A que hubiese un sistema en Wallapop que fuese la puja. Y se ven las pujas más altas y yo pujo. Y ya está. Así yo podría pujar 1500. No si quisiese. ¿Por qué tengo que ir tratando yo con este tipo de gente? Se esconde. Desconecta el teléfono. Actitud cobarde. No sabe ni decir que le han ofrecido 1000. Para yo darme pie a ofrecer 1500. Igual ponía yo aquí una votación y decía. Si 1500. 1500. Adelante. Y ganaba otros 1500 euros más. Es peor para ella. Que esto todo se haga así. Que entre todos os conocíais o no sé qué. Yo en esto no estoy. Estoy muy perdida. No ya veo. Estoy flipando. Cada día flipo más. O sea cada día. Esto supera un nuevo nivel. Lo siento. Pero necesitaba desconectar de esto. Y lo voy a seguir haciendo. O sea que me ha bloqueado. Y me va a seguir bloqueando. Genial. Pero si soy yo el que más te ha ofrecido. El segundo que más te ha ofrecido. Dime que te han ofrecido 1000. Y puedo ofrecerte 1500. A ver. Sabiendo como es ella. No le iba a ofrecer 1500. El móvil. Dile el teléfono a tanta gente. Que ya tenía un lío tremendo. Y me parece que te había bloqueado. Pensando que eras otro. Mentira. Tras mentira. Tras mentira. Tras mentira. Tras mentira. Tras mentira. Tras mentira. Y tras mentira. Todo mentira. De luego te he pedido disculpas. Pero es que no iba a poder ir a mandarlo de todas formas. ¿Qué más da si no lo envías mañana o lo envías pasado? No iba a poder ir a mandarlo. Eso es mentira también. Antes había correr los sábados. Y ya no sé por qué no. A pesar de que tengo todavía muchos juegos. Los he borrado todos. Porque no quiero complicarme tanto la vida. Esto me ha generado mucho estrés. Ah bueno. Ahora la culpa es nuestra. Te aviso. Que no se lo vendas a otro. Que te voy a pagar los 500. Aceptas. Te pago los 500. Vendo mis secretos mana. Me quedo sin él. Y ahora vuelvo. Y tengo yo la culpa. Nuevamente lo siento. Pero tengo bastantes problemas en mi vida. Como para generarme más con esto. Típica Charo. Una vida dramática. De serie de Netflix. Todo Cristo mareado en Wallapop. Y la culpa son de... Bueno. De las series de Netflix. Desde aquí un abrazo. Que se hace feliz. Con su Sonic Blasman. Bueno ya con su Sonic Blasman no. Con los 1000 euros. Que se compre una televisión OLED. Con esos 1000 euros. Para eso hizo falta marear a medio Wallapop. Dime que te han ofrecido 1000. Lo traemos al puto chat. Y si hay que poner 1500. Se pone 1500. Y si hay que poner 3000. Se pone 3000. Todo sea para que el Sonic Blasman de Charo. Termine en Virtua Nesto.